hola amores aquí estoy de nuevo bueno pues hoy voy a haceros un vídeo de una colaboración que estoy haciendo con una página que se llama guis y luego os dejaré el enlace lo vais a tener en la cajita de información todo vale y cualquier duda que tengáis podéis consultarme en los comentarios bueno pues es una página que tiene se dedica a bolsas habréis visto en vídeos de otras compañeras colaboraciones que han hecho con esta página con unas bolsas tipo loneta que tienen que son maravillosas preciosas una cantidad enorme enorme de estampados en las bolsas y bueno yo voy a hacer colaboración con ellos pero no va a ser de bolsas como estáis viendo aquí hay uno dos tres cuatro y cinco cinco cositas que me han mandado para que yo os las enseñe porque estamos en un momento maravilloso para poder hacer cualquier tipo de regalo ahora ya para navidad voy a quitar las de los plásticos que suenan mucho y ahora mismito ya empezamos a verlas bueno amores pues aquí tenéis algo precioso y maravilloso no son tote bag no son bolsas pero son delantales amores delantales bueno mirar este tan tan bonito que oliver cuando lo ha visto me ha dicho o que monada que a mí me gusta mucho los corazones le gustan mucho los corazones mirar qué bonito bueno están arrugados de venir en la bolsa evidentemente mirar qué estampado tan bonito son delantales con bueno pues con para meter por la cabeza ese trozo y luego tienen las cintas que se que se abrochan por detrás y tengo que deciros que son como de un tejido vamos a ver a ver si lo veis son como de un lino pero un lino grueso y me da la sensación que están como tratados eso tendría que verlo cuando los estrené pero hoy os lo diré os lo diré porque me da la sensación de que son un poco como impermeabilizados me parece no estoy muy segura pero os lo iré diciendo porque los iré usando y los vais a ir viendo puestos bueno pues están preciosos o sea este me encanta o sea me encanta es con un color como un beige con estos corazones tan bonitos como un rosa chicle claro y por detrás son lisos vale están muy 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 bien cosidos muy bien cosidos las costuras súper rectas no están deshilachados no están deshilachados para nada muy muy bien cosidos muy bien rematados como podéis ver y el precio es magnífico o sea maravilloso yo después os voy a ir dejando en la cajita de información en el link con con esta empresa que se llama wish que tiene bolsas preciosas preciosas y delantales amores maravillosos perdonar amores como se estaba diciendo luego voy a dejar el enlace a la página de witch y os voy a dejar enlace a cada uno de los delantales por si queréis comprarlos realmente son súper baratos súper baratos la calidad está estupenda el tamaño también y son preciosos y tenéis de cualquier temática que os imagináis o sea animalitos de cocina bueno yo voy a echarlos ahora mismo aquí una representación de ellos venga vamos a cambiar el delantal y os enseño otro aquí tenemos el segundo amores bueno el segundo es una temática así muy muy de cocina pues con una botecito de fresas y unas fresitas me encanta también en este podemos ver como variaciones que la cinta es diferente es una cinta pues no sé cómo deciros saber una cinta así como de no de mochila porque es mucho más blandita pero una cosa así para que me entendáis también es de meter por la cabeza es precioso 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 me encanta y el revés pues exactamente igual liso pero muy 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 bien rematado que yo esas cosas la verdad que las aprecio mucho porque luego te vas a comprar en pues en tiendas ya sabéis todas en donde que luego están todas llenas de hilos mal cosidas y fatal bueno pues esto la verdad es que tienen calidad tienen calidad muy 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 bonito me gustan muchísimo 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 y los precios pues no recuerdo exactamente el precio de cada delantal pero están alrededor de los 6 euros alrededor entre 5 y 6 euros yo creo que están y tienen promociones o sea todo eso lo podéis mirar después en la página venga voy a enseñaros el tercero bueno aquí tenemos el tercer delantal que para mí es uno de mis favoritos pone let it be es precioso 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 es un gnomo así como muy primaveral precioso me encanta es súper súper bonito tiene un pelín aquí un pelín pero nada o sea prácticamente nada cortado el final de las letras se ha pillado en la en la costura interior pero bueno no tiene mayor importancia y también deciros lo mismo o sea mirar cómo está rematado fenomenal mirar que derechita las costuras es lo que hizo sí claro porque ahí no tiene dibujo porque se va por dentro precioso y en este caso las cintas de amarrar son como las otras planas o sea no es del mismo material muy 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 bonito este delantal precioso me encanta bueno pues aquí tenemos el delantal favorito de mi marido y de oliver que es el grinch me pareció divino precioso para esta época bueno en cuanto lo vi en cuanto lo vi de todos los que habían no tuve ninguna duda en solución en seleccionarlo porque es que fue verlo y decir este no puede faltar en mi casa este no puede faltar en mi casa porque ya sabéis que a mi marido no le gusta nada la navidad es muy grinch y bueno y además es le gusta mucho el personaje y a oliver en cuanto lo ha visto se ha vuelto loco también bueno pues muy propio para esta navidad muy muy propio y nos ha encantado también es del mismo género también igual o sea exactamente igual mirar que bien rematado no viene nada despeluchado en este las cintas si son del propio material si que son por eso antes cuando las he tocado os he dicho que me daba la sensación de que la cinta no la cinta no pero el delantal si viene con no sé si será por la estampación que se nota el tacto diferente como un poco plastificado pero la cinta no bueno pues ideal o sea precioso me encanta este este es lo más lo más de lo más de lo más ideal hay el hilito este caramba bueno súper bonito y ya vamos a enseñaros el último bueno amores y ya por último el último delantal que es rodolfo rudolf el reno también muy propio para esta ocasión muy propio para esta época pone merry christmas es precioso me encanta este vuelve a tener las cintas planas vuelve a tener las planas también se mete por la cabeza todos son de meter por la cabeza y es súper 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 bonito pero súper bonito quiero que apreciéis lo bien estampado que están la calidad de la tela que se ve se ve se ve buenecito y lo bien remataditos que están que eso para mí ya os digo es importante no verle un hilo suelto no verlo mal cosidos o sea fenomenal y el precio estupendísimo bueno pues ahora os voy a hacer un pase de modelos con ellos para que veáis como quedan puestos esperarme no os vayáis esperar bueno amores pues aquí tenemos a nuestra fatiche haciéndonos el desfile de los delantales para que veáis que bien quedan y que bien están de largo vamos a ver fátima no es que sea muy alta no es tamañito un poco eso milión pero le quedan muy 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 bien de largo a mí me quedarán más cortitos y abrochan muy bien por detrás verdad la cinta perfecta veis la cinta bien muy bien o sea sin problema puedes darte la vuelta y como veis quedan monísimos puestos este te gusta fatima no es de mis favoritos no es tu favorito ya ya pero si te gusta es muy mono si me gusta pero no me gusta porque creo que la tela será parece como un poquito plastificada verdad parece algo así no a lo mejor es de esto es de que cuando le cae un si que sea anti manchas es anti manchas parece si tiene esa sensación tiene esa sensación ya os iremos diciendo porque tanto fátima en sus recetas como yo en las mías vamos a usarlos para que los veáis mirar que monos muy bien ese sí 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 perfecto también pues venga vamos a enseñaros otro siguiente delantal el nomo let it be y bueno este ya nada más verle a fátima la cara bueno mi perra que quiere también salir aquí en el pase de modelos creo que sabéis lo que opina de este mi favorito tu favorito este es mi favorito no este es de verdad este es mi favorito este lo elegí yo sí este lo eligió fátima le encantó nada más verlo le gustó muchísimo la verdad es que es monísimo 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 nos encanta la verdad esta tiene es diferente a la otra sí sí es más suave no un poquito más suave y bueno pues como veis pues fenomenal igual 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 divino con esto no vais a ver mucho pues venga vamos a por el tercero bueno pues aquí tenemos ya el tercero el del frasquito de mermelada de fresas es precioso también muy bonito muy cocina si este lo elegí yo porque bueno pues quería motivos de cocina bueno me pareció muy mono también y me gustó mucho este también es de las cintas planas sí bueno veis el tamaño fenomenal ninguno es más no lo tengo ni apretado o sea muy bien me lo he puesto lo que es suelto fenomenal sí está genial muy mono monísimo también pues venga vamos a por otro bueno amores pues aquí estamos por el cuarto nuestro grinch bueno este a mí me encanta a mi marido le encanta a oliver le encanta y a ti también 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 está muy muy bien muy gracioso muy muy bien nos ha encantado este tiene las tiras sí del propio material o sea de bueno hechas tiene las tiras un poquito más planas anchas y este tiene las tiras un poquito más finitas finitas pero monísimo me encanta también está muy de navidad sí muy muy propio de navidad mi marido se volverá loco con él sí sí venga y vamos por el quinto bueno y nuestro quinto y último delantal el de los corazoncitos que es una monada es muy cookie es súper mono está muy bonito también sí este también tiene las tiritas más estrechas y de tacto que te parecen fátima te parecen agradables de tacto para tenerlos sí verdad sí muy cómodo no sí como se dice muy que no es un típico delantal más tieso más incómodo o hay delantales por la tela supongo que será que son como más gordos no es que este es muy muy bien de momento de momento esto es nuestra primera impresión o sea que luego hay que usarlos hay que verlos pero de momento nuestra primera impresión este te gusta de sí verdad sí me gusta me gustan todos me gustan todos pero el de el nomito el nomito es mi favorito tu favorito bueno pues este es muy mono y yo considero que con el precio que tienen que tienen un precio estupendísimo es un buen regalito para tener un detallito con alguien en navidad es un detallito vamos yo lo veo estupendo sí ahora para estas fiestas porque sinceramente yo he comprado algún que otro delantal en tiendas de los chinos así de claro y no tienen ni esta calidad ni este terminado tan perfecto en las costuras nada que ver y el precio más o menos o incluso más entonces de precio me han parecido súper razonable y súper bien entonces como os estaba diciendo os voy a dejar enlace a la página que se llama witch y voy a dejaros enlace a todos los modelos que yo he enseñado por si queréis pedirlos y nada que os animéis que entréis en la página que tiene preciosidades tiene delantales tiene tote bag o sea bolsas que de bolsas es de lo que más cantidad tiene y tiene también necesers hemos visto pero hay ofertas me parece que estaban a no me acuerdo ahora mismo pero creo que eran comprabas tres y te regalaban el cuarto me parece de todo me parece de las bolsas es que no estoy muy segura no me acuerdo bueno paséis lo miráis está muy bien aprovechar y han sido rapidísimo rapidísimos en la entrega o sea si también los hay personalizado sí sí también los hay que se pueden personalizar entonces pues bueno echar un vistazo a la página que yo creo que os gustará un montón pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hayáis pasado un ratito diferente y un ratito entretenido ya sabéis que aquí un té con manuela que yo soy muy partidaria de las colaboraciones muy partidaria pero yo siempre digo que yo no soy la teletienda y entonces cuando me ofrecen colaboraciones yo elijo mucho las colaboraciones porque también un canal que esté siempre 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 haciendo promociones de cosas que yo estoy a favor de ellas vuelvo a repetir pero me parece un poco se vuelve un poco pesado no parece eso la teletienda y eso es lo que no me gusta entonces pues bueno ya sabéis que yo sí que de vez en cuando colaboro con alguna página y ésta la verdad es que me pareció súper adorable lo que me ofrecía pues nada amores animaros entrar en la página comprar muchas cositas que vienen épocas de regalar besitos amores chao 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 Gracias.